...apurado, un equipo de conceptos claros para jugar como es el Emelec y flexible para posicionarse en el repliegue defensivo de ratos otorgó ciertos claros donde Liga de Loja pudo haber definido esta primera parte el Emelec después se ordena para defender y desordena al rival cuando ataca el jugador más importante, aunque no esté en la misma frecuencia de onda de Mondaini y de Stracualursi porque eso cuesta, eso se necesita tiempo, caída con balón en la cancha, sincronismo y ese jugador el que interpreta el papel de Valencia en el partido es Marquitos Caicedo no está Valencia, Valencia juega en otro estilo, inalterable, velocidad, en acción amurado a la raya a veces como interior, Marcos Caicedo comenzó como extremo a ser azurda haciendo un uno por uno contra Gómez y terminó como segundo atacante y para lograr ser segundo atacante necesitaba de balón y espacio y el rival le negaba esos requisitos pero el punto de partida retrasado arrancando en el último cuarto de terreno rompiendo la presión Marcos Caicedo se hizo receptor de la pelota y también primer pase en campo rival recuperación de balón y contra con asistencia para llegar al claro Marcos Caicedo fue el que movió la aguja táctica el jugador que estuvo originalmente pendulando entre el lateral y el central rivales ofreció una línea de pase a partir del minuto 25 acompañando la jugada por el medio fue el segundo atacante no armó esa pequeña asociada con Estracualursi no, pero sí con Angelito Mena y Marquitos